La emoción de un niño al recibir un abono del Valencia la pasión por el fútbol puede comenzar muy temprano. Ya sea como jugadores en equipos de categorías base o simplemente animando a un equipo en concreto, este deporte puede generar grandes emociones en los más pequeños y más todavía cuando reciben regalos tan especiales como el de un joven fan del Valencia en un vídeo compartido en las redes sociales. El club se ha hecho eco de unas imágenes en la que un niño descubre una sorpresa fantástica, ni más ni menos que un abono para seguir al Valencia. La enorme sonrisa pronto se convierte en un torbellino de emociones durante el cual el joven aficionado es incapaz de aguantar las lágrimas mientras lee la nota que acompaña al regalo. Los sueños a veces se hacen realidad, imposible no emocionarse viendo a este mini. Bienvenido a nuestro club, ha escrito el Valencia en Twitter, un mensaje que ha generado miles de reacciones, superando los 1800 me gusta, 700 retuits y 900 comentarios.